Prohibirlas es, a ver, en Europa el problema que hay es que la directiva europea tiene unos requisitos diferentes en cuanto a exigencia a los medicamentos homeopáticos y lo que parece sensato es que se les exijan los mismos requisitos que al resto de medicamentos para ser tales. El problema de estas llamadas pseudociencias o pseudo terapias es el daño que puede hacer la salud de las personas porque por optar por unas alternativas que no han demostrado ninguna evidencia científica ni se conoce su modo de proceder pueden perjudicar la salud porque en la medida que supongan una interferencia con los tratamientos que sí han demostrado esa evidencia y esa eficacia. Es una epidemia que tenemos que ser conscientes. Ayer estábamos comprobando los datos y tenemos anualmente el doble de muertes por suicidio que por accidentes de tráfico. Espero que no se bloquee, como nos tienen acostumbrados la parte de las bancadas de la derecha, que bloqueen el funcionamiento de la Comisión de Sanidad y de la ponencia, teniendo en cuenta que es una ley orgánica porque afecta al código penal y se requiere una mayoría absoluta de la Cámara. Por tanto, pero bueno, a la vista de cómo se produjo el debate de toma en consideración, podemos deducir o concluir o esperar que va a haber mayoría. Lo que reclaman los profesionales médicos es que se desarrolle la ley de cuidados paliativos que también está en trámite. No son excluyentes ni mucho menos, son complementarias y las dos son necesarias. Nosotros también estamos desarrollando un reglamento y falta la tramitación parlamentaria, aún, porque se decidió votar a favor de la propuesta de tramitación parlamentaria, con lo cual los grupos parlamentarios podrán hacer aportaciones. Bueno, está tan ranqueante como el resto de políticas sociales, y si me apura, como otras muchas políticas, como la investigación o la innovación. Está tan ranqueante porque es fruto de unas políticas que decidieron priorizar en otras cosas, o recortar en general, más bien. La ley dice que las comunidades autónomas destinarán al menos la misma cuantía del Estado. Eso es lo que dice con precisión. Pues el Ministerio lo debe de asegurar a través de la cartera de servicios, la cartera básica de servicios comunes. En esa cartera de servicios se recogen todos los servicios y prestaciones incluidas en el Sistema Nacional de Salud, al que tienen derecho todos, o a los que tienen derecho todos los ciudadanos españoles. No es porque el sistema genere desigualdad. El sistema tiene garantías para asegurar la equidad de forma importante. Y luego, claro, cada comunidad autónoma, dependiendo también de la ideología y de sus objetivos políticos, pues introduce matices. Pero eso es la profundización en la democracia. Y los ciudadanos que no están satisfechos como se presta la sanidad en una comunidad autónoma pueden votar por otra opción política que les asegure una mayor cobertura, o una mayor calidad, o una mayor equidad, ¿no? Bueno, ese es el juego y es la realidad de los países multinivel como el nuestro, ¿no? Gracias por ver el video.